Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy vamos a hablar sobre hostelería, un sector que está en horas bajas. Ha padecido mucho durante la pandemia, cierres de locales, trabajadores en ERTE y una reapertura a medio gas con muchas restricciones. Muchos trabajadores cansados de la inestabilidad por los ERTE han decidido cambiarse de sector, motivo por el cual tienen dificultades para encontrar mano de obra cualificada. Por su parte, los trabajadores reivindican una mejora en las condiciones de trabajo. Vamos a entrevistar a dos profesionales del sector, un trabajador y un autónomo, para que nos den su punto de vista sobre la situación actual. ¡Gracias! Los cocineros cobran más que los camareros, los camareros, por mucho que diga todo el mundo, están en torno a 950.000 euros. 1.200, 1.300 es, si llevas ya 4, 5, 6 años trabajando. De momento, como estamos la señora y yo, es un negocio familiar, pues sí, está dando para tirar y para sobrevivir un poco. Los buenos restaurantes es donde se cobra 1.200, 1.300. Cualquier restaurante, cualquier bar, cafetería, en torno a los 1.000 euros. No, 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 al contrario, nunca, jamás, 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 jamás es. Eso sí que es en ningún sitio. Cotizas la mitad o mucho menos. Siempre con promesas de te voy a dar y luego al final nunca te dan nada. Dos personas, ¿no? Queriendo, poniendo un poquito de ganas e ilusión, el negocio da para vivir, ¿entiendes? Hay que atender bien al cliente, hay que estar con el cliente. No hay mucho que destacar, yo creo que son las peores condiciones laborales de cualquier trabajo. Se trabaja festivo, se trabaja por las noches, no te pagan festivos, no te pagan nocturnos, pero en ningún sitio trabaja solo las demás. Yo creo que es el peor sector del mundo. Ah, es más bonito también, ¿eh? Cuando tú estás como propietario, ¿no?, y tienes que trabajar todos los días, la gente, pues, cuando llega sábado y domingo quisiera tener fiesta, pero este negocio es más sacrificado el fin de semana que entre semana, ¿me entiendes? Bueno, está claro que si el negocio funciona bastante bien, las cosas van todo como debe de ir, pues, contrata gente y puedes ir dándole a la gente su fiesta. Pero, ¿qué ocurre? Que en el sector hostelero, cuando más falta hace, es el fin de semana. Y eso es lo que hoy por hoy la juventud no está afectando un poco. Bastante duro, bueno, para mí, para mi señora ha sido un poco duro, porque, claro, después de 37 años trabajando en la hostelería y nunca habíamos hecho tantas vacaciones, ni tantos paros, ni tanta de esto, porque siempre ha sido trabajar todos los días, claro, de repente parar 78 días y después 38 días, pues, la verdad, sé que ha sido un poco duro, ¿me entiendes? Tanto económicamente como personalmente, pues, ha afectado un poco. Yo creo que han sido un poquito cortas, porque, claro, viendo lo que nosotros trabajamos, las horas, de esto que estamos dedicado a las personas y a nuestro negocio, creo que han sido un poquito insuficientes, ¿me entiendes? Se tenía que haber valorado un poquito más. Bien, bien, yo en general los tengo muy bien, está siempre el típico, la típica, pero es benoírica ya, y ya está, cuanto menos problemas, mejor. Para eso están los superiores, que son los carácteres de los problemas. Bueno, siempre pensamos que a lo mejor en algún momento te enfadas o en algún momento puede haber algún cliente que te pida una cosa, que tú esto, y a lo mejor hay un momento, o a veces te vienen clientes que, por la verdad sea, que las cosas no te son agradables porque te hacen algo que no, y ahí es donde... Ha afectado una barbaridad, ¿me entiendes? Esto es un poquito insoportable. Yo, claro, mirándome que yo, y estamos yo y mi señora, a mí me gustaría, pues, contratar a personas, pero si todo va subiendo, si todo va generando esto que hay, pues la verdad sea que da poco fruto para que genera poco trabajo, puesto de trabajo, porque al cliente no se le puede estar continuamente, hoy te subo diez céntimos, mañana te subo cinco, mañana te subo quince, ¿me entiendes? Bueno, porque la luz ha subido una barbaridad. La relación con los clientes, los clientes, los compañeros sobre todo, porque tú como padecen y sufren lo mismo que tú, pues te apoyas en ellos, y la relación conoces de todo tipo de personas buenas y malas. Lo mejor es la ilusión. En este negocio, como creo que es en todos los trabajos, ya no en el negocio, en todos los trabajos, en este negocio lo que hay que tener es ilusión. Mi último trabajo, mi último trabajo más nefasto, donde me engañaron a nivel económico, laboral, de amistad, de todo. Me engañaron totalmente, a todos los niveles. Yo no le veo peor. Bueno, a lo mejor algunos pensarán, es por las horas que te tira. Pero bueno, eso lo puedo decir yo, que tengo ya casi 62 años y llevo 37. Ya necesito estar más con mi familia. Que es verdad que pierdes un poquito de... Pierdes, no lo pierdes, lo llevas de otra manera. A lo mejor no es lo mismo que la persona que trabaja de lunes a viernes y tiene su sábado y domingo para los hijos. Sí, sí me cambiaría, me cambiaría porque es muy sacrificado esto. Tipo almacén, tipo fábrica. Pasar de la noche al día, del diálogo constante, de dígame y tal, le gusta, no hablar palabras. Una máquina, por ejemplo, plaz, 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 plaz. Gracias. Vale.